El tema del Departamento de Medicamentos de Altos Costos de nuestro país, que según informaciones dadas por esa misma oficina, ese mismo departamento, impacta a unos 15 mil pacientes, eso es mucho, y con un presupuesto que hace como un año tenía unos 4 mil millones, debe estar más alto ahora, y que la dirige la doctora Daphne Villalba. Ahora, obviamente ya veníamos denunciando, aquí mismo lo hemos denunciado, en otras ocasiones que se ha dicho en palabras llanas y simples, se ha descalabrado. Algo está sucediendo, que una institución con tanto presupuesto, inclusive eso que dijimos al principio de que cómo va a ser, que una inyección que unas personas, unas señoras, porque son inyecciones para personas adultas regularmente, ya está registrada en el sistema y cada vez que va a ponerse a buscar la inyección, tiene que hacer un registro que es complicado, cada vez como si fuera una nueva demandante, una nueva paciente. O sea, la doctora Daphne Villalba, la verdad es que no da información, no da la cara, no dice nada. Yo creo que esto tiene que ser abordado de manera urgente, porque es un departamento muy sensible para esta sociedad. Le voy a poner un ejemplo. El amigo Camilo Fulcar, sobreviviente de cáncer, y que nosotros precisamente, por allá por el 19, creo que fue el 18, no me acuerdo bien, fuimos de los que intervenimos frente al Departamento de Medicamentos a altos costos. De hecho, la directora murió de cáncer y días antes de su fallecimiento, nos estaba dando respuesta sobre los medicamentos para Camilo Rijo, que es el que tiene la escuelita de música gratuita, que salva de la delincuencia. Muchísimos niños dándole clases de música gratuita en el Conde, en el Parque Colón. Oigan este video precisamente de otro que está muy cerca del ataúd, porque no dan respuesta con este departamento. Entonces, vamos a escuchar un poco de lo que está reclamando Camilo Rijo, sobreviviente de cáncer. Muy buenas tardes, mis santos hermanos. Muy buenas tardes, mis santos hermanos. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Me encuentro aquí en Santa Bárbara, en la zona colonial, visitando a un colega canceroso del coro mío, del coro de la gente que tiene cáncer. Entonces, amado, me encuentro aquí con él y su madre, el amado tiene un osteosarcoma. Un osteosarcoma. Y usted ve que incluso le han amputado la pierna al pobrecito, mis santos hermanos. Entonces, mis amados, ¿te cree que es justo que un paciente haga una metástasis cerebral porque no haya dinero para él tratarse una medicina que lo que cuesta son 38 mil pesos mensuales? Tiene dos meses, tuvo dos meses, que después resolvió. Dos meses sin tomar el tratamiento. Y eso me trata así en el cerebro. Yo creo que es inhumano que en una sociedad, en un mundo, la gente sufra de esta manera por una enfermedad que puede ser tratable y curable por factores económicos. Eso lo dijo Fidel Castro. Miren, él es Camilo Rijo, el quien habla, para los que están en radio solamente. Y él es sobreviviente de cáncer. Y nosotros, en principio, intervenimos de manera directa en la salvación de la vida de Camilo. Y ha hecho, y devuelve la sociedad, a través de la escuela de música, de enseñanza gratuita para niños y adultos, ya que se han, gratuitamente, salvando vida a través del arte, digamos, por decirlo de alguna manera. Pues son muchachitos de barrio. Y otros que ya son más o menos clase media y que deciden ir y aportar voluntariamente. Caray, él está tratando de ayudar a Gabriel Jiménez, de Santa Bárbara. Medicamentos de altos costos. Esos son casos de los que ustedes tienen que encargarse. ¿Qué? Sucumbe, entonces, ya. O sea, perdimos ya ese departamento que era tan importante antes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el nudo gordiano que tiene ese departamento tan vital ante la inasistencia del sistema de salud dominicana y de la desprotección de los seguros médicos y la ARS? Debe ser intervenido urgentemente el Departamento de Medicamentos de Altos Costos.